La entrevista Bien, amigas y amigos, vamos a conversar de inmediato con el Secretario Nacional de Organización de 20 Venezuela, Henry Alviares. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido a la entrevista. ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches, Miguel Ángel. Bueno, agradecido por permitirme este espacio ahora de una jornada que sé que va a ser histórica e importantísima para el país. Pero esa jornada ha solicitado Acción Democrática se suspenda. Y acabo de leer el comunicado que le enviaron al doctor Jesús María Casal y me sorprende que, siendo como son de minuciosos los acciondemocratistas históricamente, ¿no? Ahora mismo, bueno, justamente por la minuciosidad podrían responderme ellos, se dan cuenta que hay una operación un poco dudosa al menos para ellos. Vamos a ver en pantalla, por favor, el comunicado de Acción Democrática. Tú, como Secretario Nacional de Organización de 20, seguramente tendrás una respuesta, porque me imagino que en este tema de todas las mesas y los miembros, para cuidarle los votos a María Corina Machado y los testigos y tal, has tenido una importante participación. Mira, aquí está. A esta hora hemos sido informados de la asignación desproporcionada de miembros de mesa a favor de una tendencia en particular por parte de, súmate, 14.941 miembros han sido asignados a 20 Venezuela, mientras que Acción Democrática tiene solamente 6.998. Mira, esto a ojo de buen cubero suena así, que hay trampa, que están metiéndole ahí una cabra a todo el mundo y particularmente a los adecos con su candidato y que están válidos ustedes de la antigua relación, me imagino yo, de 20 o de María Corina, consúmate, y están logrando esa ventaja. ¿Qué respuesta das? No, mira, nosotros hemos seguido los pasos y las oportunidades que nos ha dado de manera igualitaria la Comisión Nacional de Primarias para contribuir y para ayudar al proceso. En el tema, precisamente, de los miembros de mesa y de los testigos, hemos tenido las mismas facultades que han tenido todos los factores políticos para postular personas, no solo de partidos, sino de la sociedad civil, que vengan a nutrir el proceso, y eso hay que resaltarlo. Esto es un proceso fundamentalmente ciudadano, donde de alguna forma se han cumplido con pasos, con pautas, y es muy extraño, porque lo primero que tenemos que decir, no es extraño, porque la verdad que a solo de 36 horas lo importante es incentivar, promover y fortalecer el proceso, y sobre todo cuando en 48 horas quien salga ganancioso va a tener que hacer un gran ejercicio de inclusión para construir esa fuerza ciudadana, que es lo que se pretende con este proceso primario que va más allá de la elección de un candidato. Y en ese sentido, te reitero, yo más bien quiero exaltar y enloquear el equilibrio y la responsabilidad que han tenido la Comisión Nacional de Primarias. Está muy bien, Henry, pero entonces yo debo interpretar que tú dices que es mentira lo que han plasmado en un comunicado los integrantes de la Secretaría Ejecutiva de Acción Democrática en el sentido de que hay más miembros de mesa de 20 de Venezuela que de Acción Democrática. Tú me estás diciendo que eso es mentira. No, es que yo no sé cómo fue el sistema de selección. Si ellos postularon menos, pues por supuesto tendrán menos asignados. Eso es así. O sea, si tú no haces la postulación debida, si tú no llenaste los requisitos debidos, por supuesto que vas a tener todo el padrón, otros tendrán el padrón, otros los tendrán por la mitad. Eso precisamente pasa, pero depende más bien de las facultades del candidato y de las organizaciones que lo respaldan que de la propia comisión. Está bien, entonces déjame entender bien, porque a ocultar el comunicado de Acción Democrática me obliga a preguntarte, ¿cuántos miembros de mesa ustedes consignaron? Nosotros postulamos aproximadamente, por el orden de los 17 mil postulamos como miembro de mesa. Creo que, no sé si asignaron, nos asignaron 4 mil, 5 mil, 6 mil, no tengo la cifra exacta. Está bien, quédateme ahí, ponme otra vez el comunicado, por favor, Enler, ponme el comunicado de nuevo, para ver, postularon 17 mil, no sabe si asignaron 4 mil o 6 mil, el comunicado, vamos a ver, ¿qué es lo que dice Acción Democrática? Que a ustedes les asignaron, les asignaron 14 mil 941 y a ellos 6 mil 998 nada más. Ajá. Es que al final no sé cuánto postuló Acción Democrática, reitero, o no sé cuánto postuló Primero Justicia, o no sé cuánto postula el resto de los factores. Nosotros nos encargamos de postular el mayor número de gente de la sociedad civil que pueda formar parte de un proceso, para nutrirlo, por supuesto. ¿Quién asigna finalmente los miembros de mesa? La Comisión Nacional de Primaria, la Comisión Nacional de Primaria a través de una instancia técnica, que es la que hace en función de facultades, como hicieron la selección de los responsables de las juntas regionales, como hicieron la selección de otros actores que están dentro del proceso, o sea, todo ha sido, pues, de alguna manera facultado por la Comisión Nacional de Primaria. Ahora, ¿qué opinión tienes tú de esta reiterada por varios días, reiterada crítica, reiterada denuncia de la candidatura de Acción Democrática a la Comisión Nacional de Primaria? Que si prefieren guardar silencio, que no cumplió, digamos, con los extremos informativos, incluso para que la gente sepa dónde es que tiene que ir a votar. Todo eso, pues, que hemos leído, no con poca preocupación, al punto de solicitar hoy que se suspenda la elección primaria del próximo domingo. Mira, yo creo que el derecho a criticar, a objetar, a observar sobre el proceso es legítimo. Nosotros, como bien lo decía el presidente de la Comisión, hemos tenido canales de interlocución y créeme, no ha sido cómodo tener que reunirnos una y otra vez por situaciones como que se han presentado, por lo menos con el sistema, que lamentablemente no ha sido lo más eficaz, pero ha venido cumpliendo una función. Es cierto que toda la población no ha estado, tiene dificultades de acceso al sistema, pero también hay que decir lo siguiente, el régimen ha hecho todo para perturbar el proceso y más bien la Comisión lo que ha hecho es vencer uno y otro y otro obstáculo. Mira, ahorita había un comunicado, no sé si es verdad, hay que verificarlo, lo leí hace un minuto, Miguel Ángel, que estaban prohibiendo a los medios de comunicación local que haga cualquier mención de las elecciones primarias. O sea, estamos hablando que estamos luchando contra un sistema que, si bien es cierto, acordó o pactó en las recientes negociaciones de diálogo en México que iba a permitir que el proceso pasara o que se llevara a cabo, está tratando de complotarlo e implosionarlo aquí en el país. Entonces, estamos viendo ayer, nos denunciaban, por decir otra cosa, Miguel Ángel, que le están llegando por medio de la Guardia Nacional y Cuerpos de Seguridad a aquellos sitios donde efectivamente se van a celebrar las primarias para crear zozobra, amenaza. Estamos hablando de que estamos luchando contra todo un sistema. Entonces, creo que más bien el rol de nosotros, como que somos los que procuramos las primarias y en todo caso Acción Democrática, que fue uno de los promotores dentro del G4 para impulsar este proceso de selección, debería más bien estar coadyuvando para que el proceso se dé, ¿no? Y no es precisamente estar en un rol crítico a solo 36 horas en donde vemos una posición de los miembros de la Comisión muy firme. Ya hemos visto el día de hoy dos apariciones del presidente Casal diciendo que las primarias van. Entonces, lo que hay que hacer es estimularla. Yo siento que me parece, yo puedo respetar la crítica que ha habido dificultades, nosotros la hemos tenido, que ha habido dificultades en el proceso, y nosotros la hemos hecho durante todo este tiempo. Pero estando a 36 horas y donde vemos una sociedad que está motivada a participar, me parece irresponsable pedir la suspensión, que ya, por supuesto, acaba de declarar el presidente Casal hace minutos, donde dice que las primarias se van a celebrar. Muy bien, 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 bien. Lo que estás diciendo de la censura a los medios de comunicación ha sido corroborado. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa grabó un video y él se hizo vocero principal de la denuncia. A través de Conatel, a todas las radios y televisoras, y obviamente me imagino a través de las prestadoras del servicio de Internet, a todos los portales digitales que ya han sido en su gran mayoría bloqueados. Henry Alviárez está con nosotros, es el secretario o coordinador nacional de Organización de 20 Venezuela. Al regreso hablaremos del tema ya específico de María Corina Machado y lo que viene. No se muevan de ahí. La entrevista El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa